Si muchapas Ahí andan pues Aparte son ellos los cizañosos que van diciendo Que yo solo porque soy así Ando enseñando como estamos Si nada que ve, si lo enseñan para ti Acerquense para acá Le voy a decir No hombre, es un juego No deberían hacer así Si ustedes no se comportan una semana Lo voy a mandar a descansar, van a ver Imaginate que la Heidi hasta aquí vinieron a arrinconar ella Que va a pasar aquí, se van a quemar Es el juego Y yo no se porque hacen eso Ustedes saben de que es un juego pues todo el mundo puede participar Si Todo el mundo puede participar Ajá, entonces no hagan eso Astri, Heidi y Lucía No hagan eso hombre Es que es un juego Y no deben estar peleando Un juego pues, ustedes saben de que Todo el mundo es un juego Todos pueden participar, no hay ningún problema Deja tu celo vos Heidi Si Si pero yo quería también la Heidi Para que la zona recogió a la luz y ahí Como es un juego Si es un juego Si es un juego Si es un juego Es un juego Obvio te vas en un cumpleaños En vez de que te mandan a participar Si Uno tiene que participar Hay juegos de participar en un cumpleaños De que digamos si el hombre esta sentado Y viene la mujer se le sienta encima Con un globo Es un juego que puede participar Cumpleaños en Bebo Show Ajá, las revelaciones Babi Show Manden uno a participar Es normal Si siguen así una semana Cada uno van a irme pelas Y los tres los voy a mandar Y yo así si no me gusta No me gusta la mamá que están haciendo ¿Y por qué no le dicen nada a los hombres? Ellos también están perdiendo ahí No pero vos Astri también Deja de estar robando a Andrés Si sabes que ya la cagaste La cagaste Vos a Andrés también Deja de estar siguiendo a la Astri Que por eso Prenen en todo el problema Y David Comporta como se debe David Yo no estas haciendo nada Pero mira Corre ni tan siquiera a tu mujer Mira mi amor Mira que esto no esta pasando Pues ella mismo sabe que Yo nada que ver con la Lucía Ni nada que ver con quien sea Ella es el celo que se le altera A él también se le enteran los celos Mira bien pudiste meter la cara de la Lucía allí Y aquí me van a perjudicar ahí a mí Y yo estaba jugando allá Hasta Rojano estaba allá Porque ya no aguantaba ¿Por qué se iba a morir? Por burra ¿Usted es una burra? Si siguen así muchachos Ya les dije La Astri, Heidi y Lucía No nos manden eso No nos manden eso No nos manden eso Por favor Yo no soy Dios Para que andan a rodillarnos Levanten los hilados en la canilla también No levanten Levanten Yo no soy Dios Para que andan a rodillarnos en la canilla ¿Ustedes también? Levanten Levanten No hagan el agua Eso dale usted Ustedes también Para quedarse inocentes No porque nosotros Nosotros no estamos haciendo nada O sea no vamos peleando Tal vez eso Quieren que les mandase una semana a descansar Si eso es lo que deben hacer No se comportan Jugando tranquilo aquí Es un juego normal Uno puede participar como cualquiera La verdad Pero más Se tienen en la mente No hombre Así no se hace 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 Pero no hagan eso Porque eso no me gusta a mí Pucha Imagínate Qué pasa De que nosotros vamos En un lugar Con otras personas Digamos Que nos den Lo que es La habitación Y nosotros vamos Y vamos a hacer Con esta Cagada frente Toda la gente Si porque tal Van a decir David Te toca participar Con ella La Heidi Que tal se va Golpe ahí Pero es igual Que el David Hice también Que el Andrés Me estaba amarrando Ah si A usted si le gusta Que la amaran Pero a usted también es igual Por favor le hice Para amarrarlo Y nomás a mí también Me escogieron Solo para hacer un reto No para tocar Acaba yo estaba Tocando con ella Pero solo le tocaste No me está asocando Es de asocar Es un Un delito Y a ver Sacate esa mente David Y a ver También se hace el inocente Aquí no hay nadie Que no es celoso Aquí todos somos celosos Mucha Pero sacate eso Puede ser El juego aquí 10% No hay 10% Aquí toda la gente Pero mira Tan siquiera Trata la manera De evitar Que hacer esta Abosada frente cámara Como si somos Ajoberanos ¿Qué le podemos hacer? No sea doble cara O sea Tomo Somos doble gesta Tomo ¿Qué le podemos hacer? No hombre Así no se hace Mucha Pucha Ni un juego normal Podemos sacar Ya se van a agarrar a golpe Peleando estaba La Heidi Con la luz Y si se dieron cuenta Ustedes también Que ella empezó primero Si es que el David No estaba que se diga Que pegado No Si es un juego Donde uno se agarra Así ve Así ve Es un juego De que se va Estallando el globo Así como dice Noé Y él me dice Que explotar No N N N N N N Y él dice Que eres Moto Puz No está hablando De motos Si muchachas Ya no No hay más Yo mismo le digo Que los manda a descansar Fuera de una vez Cual son de las dos cosas No agarran la onda Si van a tener que Aunque uno no quiere Mucha Pero ustedes lo buscan Mucha Si Porque Trabajo ahorita Cuesta conseguir Mira la agua está caliente, este tiene fuego, mira cómo se sale. Cuando uno no desea trabajar, todos deseamos trabajar, ¿sabes que un centavo sirve? Uno desea su agua pura, su libra de azúcar, frijol. Sí, eso sí es cierto. Valoren sus trabajos, no andan solo pleitos, solo pleitos. Yo a veces les grito y ellos siguen y siguen, peor el David con la Heidi. Pero mira pues David, si vos trabajas, vos puedes comprar lo que vos quieras, hamburguesa de todo. Pollo, carne, digamos cuando hay posibilidad, ¿verdad? Cuando no hay posibilidad, pues los frijoles, ¿verdad? Los frijoles sí, pero el hamburguesa no. Bien, el hamburguesa. Vas a la aldea, te dan ganas de comer un pan, a mí yo igual, a mí me dan ganas de comer pan. No, 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 como pan, ¿verdad? Tranquilo. Sí, muchachos, ponlo aquí solo, aquí solo estamos viendo nada más. Está mal eso, que no agarran la onda, muchachos. Cuando ya sienten el cuentazo, todo ahí empiezan ahí que, ay sí, que no sé qué, que no sé cuándo, empiezan a decir. Vamos a tratar la manera de cambiar y dos, de ya no cometer esos errores. De cambiar y dos. Conce que ya me están diciendo, va otra cagada no quiero, otra mamá así, no, no, no está bien. Escucha, en el primer juego ya la cagando estaban aquí. Peleando estaban ellos. Yo no podía dejar tirada la cámara y podía separar, no, porque ya casi se iban a meter ahí en el juego. Sí, por eso para la madre, yo. Yo todavía me di cuenta de ahí, y David, no, ahí entra. Yo explotando el globo, estaba encima de la gente, cuando vi que ya no tenía globo, dejé ahí. O sea, me tiró. Con el nuestro, el nuestro estaba siguiendo. Sí, el nuestro estaba siguiendo. Pero no andamos peleando, pues. No, solo explotando todo. Sí, es un juego luchando. Yo estaba trabajando por detrás y estallando los globos. Un juego es para divertirse. Divertirse de un toque. Ajá. Al Lola, como se divierte. Empieza él también. Y dice que él no hace nada. Es inocente, no, le hace lo que él es inocente. Sí. Al Lola, que se divierte encima. Yo lo que quiero es que se comporten bien y cualquier cosa que juegue, normal. Que dejen andar haciendo esas babosas ahí. A mí vergüenza me da cuando, imagínate que vaya a una actividad que nos inviten por ahí. Y vamos y salimos con esta babosa así. Como que no. ¿Verdad? Capaz que afuera nos van a sacar los figuras, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Mira que en grandes salones, imagínate, en grandes salones, almacéan y más están invitados, mira. Ajá. No ha pasado casi nada. A vercuaria, mira. A vercuaria. No, no se llama los... A vercuaria es donde venden, ¿cómo se llaman los animales? No, para que vaya la gente y se tienen vitamina. Ajá. Para que vas vos, para que comas el cliente. Ajá. Ajá. Ya, ya estaba mucha allá, les hablé ya y si no se agarra, no agarra la onda. Eh, disculpa que vos salís porque hubiera metido mi mamá dentro. ¿Dónde está? Disculpa. Disculpa. Sí, disculpa. 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 Sí, ya tiene rato que hacen eso, ¿no? Sí, ya tiene rato que hacen eso, ¿no? Ya, esa tarde se anda que hay llenamente. Astri también, debe andar robando vos. De todos modos, si a la cagaste, la cagaste. Eh, Lucía también, David también. Si juego normal mucho, para que van a estar peleando, no, hombre. Si para pelear, mejor van a pelearse en la calle. Sí, hay veces que en la calle se agarran. Pero ya en la calle, pues, no hay problema, se matan, ya es un problema de ahí. Cambio aquí, está bajo responsabilidad, se logran hacer algo, se logran quebrar. ¿A quién me van a echar la culpa? A mí y a ellos algo perjudicado. Sí, eso sí, sí. Imagínate que se vaya a caer y se vaya a romper el coco. Vergazo, ahí es donde Raúl. Se queda loco. Se queda loco, imagínate un cuentazo en el coco, queda loco. Imagínate, es como, hay una persona aquí también de que... Ya escucharon muy bien. Sí. Sí, bueno, entonces ya la tienes que escuchar. Ahorita les hablaste, esto pasó en la otra oreja y ya mañana... Entró aquí, salió para esto. Trajan en la mente, mucha. Conte, otra, yo no quiero así. Mamá, esto, mamá, no vamos a volver aquí. Ya no. Que no vamos a tratar la manera. Vamos a tratar. Todavía vamos a tratar la manera. Pues sí, porque vamos a decir, ya no lo vamos a hacer bien eso. Sí, quizás lo vamos a volver. Vamos a tratar. Por eso le estoy diciendo, yo no quiero otra mamá, ya. Ya su hija.